En la conmemoración del Día del Comercio en Santa Cruz, el presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Rafael Cuncilles Zapapa, llamó a los dueños de pequeños negocios a pertenecer a esta organización, pues la amenaza de las grandes cadenas sólo puede ser combatida con la asociatividad de estas microempresas, que generan en Chile cerca de 1.800.000 empleos. Les voy a dar otra cifra. Hablamos que en Chile hay 1.500.000, escúchenme bien, empresarios. 1.500.000 empresarios. Lo único malo, que 700.000 son formales diputados y 800.000 son informales. Fíjense ustedes que la inmensa mayoría de los empleos nuevos los han entregado los microempresarios. No los grandes, los microempresarios. De los 700.000 formales que hay, microempresarios son 600.000. ¿Saben lo que es el microempresario? El que tiene de 1 a 10 trabajadores. Y si el microempresario no tiene acceso al mercado, con la competencia de las grandes cadenas nacionales, una de ellas, y lo voy a decir en Santa Cruz, yo estoy indignado, el mismo servicio impuesto interno que le saca la mugre, el comerciante por 500 pesos en boletas, le ha condonado, escúchenme bien, 49.000 millones de pesos en intereses y multas a una tremenda cadena. Y el director lo entrevista a la televisión y dice, mejor un pájaro en la mano que decían volando. ¡Qué barbaridad! En la cena de conmemoración del comercio en Santa Cruz, el presidente local de esta organización dio cuenta pública de su gestión. Destacó los logros alcanzados a la fecha y que dice en relación con la puesta en marcha del Plan Cuadrante de Carabineros, el servicio médico legal y la erradicación del comercio ambulante, entre otros. Nuestra Cámara llevó a cabo todas las gestiones necesarias en las diferentes instancias para concretar el gran anhelo de la comunidad de contar en Santa Cruz con el Plan Cuadrante Carabineros para dar una mayor tranquilidad tanto a los comerciantes como a los habitantes de la comuna. Como es tradicional en Santa Cruz y en la conmemoración del Día Nacional del Comercio se reconoció a dos empresarios. El primero, Raúl Dux San Martínez, propietario de Panificadora Santa Cruz. La Cámara de Comercio de Santa Cruz hoy quiere entregar un merecido reconocimiento a este gran hombre sinónimo de lucha, esfuerzo y éxito. Usted hizo muchos méritos en su vida y Santa Cruz y el país le debe mucho. Seguidamente se reconoció el trabajo desarrollado en pos del Bienestar del Comercio Local a Jorge Lucero González, socio fundador de este gremio en Santa Cruz y gestor de la compra del edificio donde hoy funciona esta institución. Y con el himno de esta confederación, cuyo autor alentó a la audiencia a cantarlo con fuerza, finalizó esta jornada llena de ideas fuerzas para seguir desarrollando este gremio tan importante, sobre todo en esta comuna cuyo eje relevante de generación de empleos provienen del sector comercio y turismo.